buenas gentes aquí está yo saliendo con los cachetes para el suelo dice aquí está la ayer le dije en el vídeo que le hicieron cirugía o si no que le volaron la muela de un trompón si me dieron un trompón y me volaron una muela una señora le vino a reclamar y le pegó le vino a pegar porque no le ayudaba si no este es que tenía una muela de leche todavía y me la arrancaron yo le dije que era de chocolate porque como yo estoy chiquita todavía no es que tenía tres muelas que no lo había agotado entonces éste una de esas se me fracturó y éste tuvieron que arrancar no le crean gente y sólo seis dientes de ella que tiene ya los demás por eso pero ando un poquito inflamado todavía no puede no puede por echarse la canasta con aguacates todavía y no iba a grabar vídeos porque dije yo lo mismo hay no ha venido nada nuevo entonces quería grabar hasta que viniera algo nuevo pero vamos a ir a enseñarles dónde van a hacer ustedes la champa ya les enseñé aquí ayer que vieron viera todo el desmadre que había aquí había un guacal yo salen con chocolate que habían dejado en la vida aquí con miedo de la todo y el papelero abajo hay que lavar esta cafetera que para allá no ha limpiado porque es mentira esto entonces vamos a enseñarles aquí que vean la la champa para de la comida no 15 minutos no aquellos no han venido hay que chico que domina pero desde el lado se tiene que colgar también ya ha habido miren aquí va ponemos el jefe dije y aquí también pero este oscar porque tiene este espacio aquí y con esto tapado y el otro no es del otro lado no tiene mira ya es la es que tiene que quedar entonces en medio de porque aquí tiene también en medio para los dos lados y ya sabe yo se le tiene que quedar aquí en medio verdad y lo que puede hacer es poner otras cosas aquí recibe sí para usar solo hasta aquí digamos y hay otras cosas está chido si 2 se dice la bola me falta todavía colocar pero ahí voy voy porque no hay que bajar todo eso pero de último hasta que ya se haga el techo para ubicar todo eso bien porque éstas van allá afuera ya todo esto lo tengo con precio todo eso tiene precio ya pues ya está es que aquí gente los otros muchachos están haciendo van a ser el techo aquí ve ya están poniendo la madera entonces vamos a hacer una galera aquí todo esto tapado tengo que mover toda esta tierra yo sé ni dejar este cuadro vacío porque de acabar lo que cubre el techo va a ser solo la exhibición de esas cosas verdad va a quedar chivo va a quedar bien chivo bicho y yo no sé oscar fíjate que esas esas lantern rose están dobladas pero tienen agua cuál y yo esa ya les eche agua y mira tan caída igual a mis cachetes ajá cachetes para el suelo está sí es que les agarró una muela también a la flor está triste y estas cajas son donde jalan las cajas del pan bimbo ahí me voy a meter tú a dormir cuando andes al sueño ahí lo vamos a mandar que jales el carro con plantas para arriba y para abajo hoy estaba viendo ayer un vídeo viejo que te lo contigo no le digas solo porque está ordenando el mozo que me estaban preguntando si como hacía para cuidarme el pelo quien le preguntó leslie ajá dígale la verdad que si como hacía para cuidarme el pelo miren yo abón de escuche abón de escuche este abón no me he hecho no son bromas no 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 miren yo nunca de este lo toma ella dos cucharadas en un vaso de agua para que tenga el pelo bonito este nunca me he pintado el pelo este mi pelo está virgen nunca me lo he pintado yo me lo corto este cuando dicen que está la luna tierna y para saber cuándo es la luna tierna pues se mira la luna no voy a estar todos los días viendo la luna se quita la punta solo cuando la luna está tiernita nomás porque dicen que según la luna va llegando va creciendo el pelo es que usted la tiene como la Daniela Romo ajá y este y este y pues de ahí es normal solo uso el champú que uso pero y no se le ve tan abundante porque no porque este ahorita ando un aceite que es para que para las puntas abiertas ajá entonces por eso lo ando bien se lo ha chupado chupado ajá pero este ese aceite yo no me lo pongo todos los días ajá entonces y también estoy usando algo que hago en la casa le pongo miel clavo de olor y le pongo azúcar a un poquito de champú de champú y eso me lo hago tres veces por semana que es para que el pelo me crea sabe que yo que yo mi abuela me hacía sádilas en un champú ajá y le ponía anticonceptivas oh si machucadas el polvito ajá ahí le echaba para que creciera el pelo ajá no yo no 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 casi no me lo corto tampoco ajá ajá es que no se lo ha maltratado ese problema no entonces yo y como es bien liso y como es bien liso yo no me lo plancho no me hago colochos ni nada de eso porque siento que no lo necesito a veces una cola alta así de caballo ajá porque siento que no lo necesita ya es así liso mi pelo y este y pues como les digo nunca me lo he pintado pues eso también tiene mucho que ver es es porque el químico lo friega lo va reventando y trato la manera de no lavarlo todos los días lo lavo un día así un día no y lo mete a las secadoras ah no tampoco me lo seco me lo seco así natural a lo natural que se seque el solito no porque se lo puede quitar y poner en las secadoras que de vueltas ahí que se seque unas dos toallitas de baun si no y no dejo que cualquiera me lo quite tampoco porque eso tiene mucho que ver a veces la gente le arruina el pelo a uno pero también dicen que no es bueno que tiene que tocarse la gente con manos vírgenes ajá dicen que es bueno que las embarazadas se lo toquen pero yo no creo que pero no son vírgenes ya porque porque este yo normalmente casi no me lo quito ajá si me lo quito tal vez una vez al año es que es tal vez por eso porque yo siento que como nunca se lo ha maltratado con algún químico por eso es que lo mantiene bien ajá sigue la gente cuando lo empieza a maltratar se ruina y no le dan tratamiento ajá eso es eso es y tiene también el otro secreto que dicen de que hay que dormir chulona con el pelo así poniéndose en frente no yo no me lo trenzo porque hay quienes dicen que trenzado el pelo crece más se quiebra entonces yo no me lo trenzo porque el pelo se quiebra y duerme con el pelo suelto y yo duermo con el pelo a veces me lo suelto y normalmente a veces me lo amarro pero pero solo con la cola y cuando se da vueltas no se le atora así no porque el moño me lo hago aquí arriba ah que se lo enrolla todo ajá me lo enrollo todo aquí arriba no yo por eso le digo con el pelo suelto entonces si yo te digo me lo suelto y solo hago esto con los dedos no me lo peino en seco porque igual también se revienta y pues ahí está mi pelo tiene pelo de mona rapunzel no como aquel mono que estaba en el carro ay ese mono feo bueno y que lo van a hacer allá se lo van a llevar al jefe creo yo oh si si es de él había un había un gorila en el camión yo ahí la vi que la andaba mujer en el calzón la andaba se le fue en el hilo si aquel día andaba el celular hasta por aquí donde andaba otra nalga le había salido sabe que como ya me fui a tomar las pastillas y me quería ver él es que vienen que andaba con el pico caído esta mujer toda la mañana no pero es por lo de la muela no es rellilla solo estaba ahí con la cara empuchada yo dije esta mujer está dormida está despierta ajá las dos cosas y el otro cerrado bueno pues lo vamos a continuar ya vamos a volver jocelyn cuando termine de arreglar ahí para que vean bueno pues continuamos aquí estamos o la gente es aquí están con las canastas miren miren unas canastas de otra tienda pero como nos vale y aquí el esto estamos ordenando y aquel display ya se ordenó miren todo este display y este de la jocelyn aquí va a vender el pan bimbo la jocelyn va a jocelyn y llenó los dos carritos si o no yo quería poner otra cosa ahí porque mira ahí hay de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo oye estuvo ahí déjalo aquí y nosotros dos vamos a llenar de otra cosa ay porque no sé si yo le pensé que le había dicho y miren pero usted me dijo uno pone uno de estos y el otro pone el otro si pero ahí déjalo así esos dos lo vamos a poner espalda con espalda y en los otros dos vamos a poner otra cosa que sea diferente y le voy a ayudar a ellos con un palo verdad y que pasó de este lado no van a poner al otro no no porque no sirve de nada se va a romper aquí ¿por qué? porque es el agua de ella y 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 para mientras si no les alcanza el tiempo dejen solo asegurado una media una media cuatro y media cuatro y media ahora seguro que hay madera ahí y y apretes mucho porque para girarlo si lo apretas mucho cuando para así para y y y te quedo torcido Espérame, espérame Espérate, espérate Se trago en el alambre, ¿verdad? Ahí está Alarla, bicho Es lo que te digo, mira Es que si las cosas tienen así Y fue para templar Ahorita tienen la templación, espérame Pero queda bien esta blanca, ¿verdad? Sí No va a hacer mucha calor porque es blanco Pero si lo veo cortito ¿Cómo? Lo veo pequeño el espacio Yo veo la blanca Pero tenía que tener una carpeta más larga Sí, pero con dos azules Es que hay una que hace espinado así, veis ¿Las azules pequeñas? Una aquí y una allá, adelante ¿Así como unió esas dos? O carpeta azul, dice usted No, carpeta azul O otras dos de esas Sí, con otras dos de esas O si hay a buscar una ancha así, larga ¿Dónde está la pieza? También Porque hay varios tamaños Que busque una de este tamaño O una de esas, pero ya se pone a lo largo También Yo pensaba a poner de esa canopi También se puede poner Pero hay que poner la carpeta blanca Mira cómo andan las manos Con los dedos, nada Sí, tiene que De estar tocando las bolsas Es que es caca la que nos ha llegado Ay, no Caca, dí Y es caca de pollo Sí Tilintiala Tilintiala, Erika, dívales Tilintiala, alámela duro Alota Alota Ya, hay una superficie Vamos a dejar el tubo ahí ¿Vamos a dejar el tubo ahí? A ver, te guarde este trozo Solo a este Hay que guarde Sí Porque es del material de aquella ¿El material de aquella? ¿Desde cuándo tienen esos animales? ¿Es muy bien? Para tu salir Tienes unos tapios ¿No mames? ¿Es que bajalo mames No, es que entonces que va a terminar yo sé que va a terminar mañana vamos a barrar esta área y vamos a empezar a ordenar todo este producto y si se trabaja de este lado pues ya todo está ahí de aquel lado bueno ya casi nos vamos a ir contemplando la carpeta y yo creo que esto es todo por hoy el buscar aquí bien ocupado no les ha hablado porque está poniendo precios a todo como loco como que soy loco pero así toca ya estamos cansados pero así es para tener todo listo en abril gente si esa es la meta que para el primero de abril todo usted ya ha ordenado la mayoría por lo menos ya que sólo pequeños detalles falcon así que pueden ser nos vemos adiós mañana primero adiós gracias cuídense